Antes de todo gracias por dar play mi nombre es Kedume y hoy pues un run más de Binding of Isaac Rebirth no sé si lo que voy a hablar ahora va a salir porque no sé si subiré este vídeo y es que bueno si supongo que sí si no no estaría hablando bueno a partir de ahora sólo subiré los runes que salen bien de acuerdo porque he encadenado una racha que bueno no lo habéis visto porque no pero está todo grabada y pues el anterior vídeo será el del final 5 y este en teoría debería ser el del final 6 seguimos con Isaac veis hay un menos 5 es que tengo una racha de menos 5 pero bueno insisto en que esto a lo mejor no lo llegáis a ver nunca porque ya digo que no lo subiré a no ser que pues sea un final exitoso y vamos a ver pero bueno yo esto que estoy diciendo lo seguiré diciendo siempre hasta que pues realmente se suba el vídeo momento por el cual ya sí que ya no lo volveré a decir más porque ya habré dicho vale oye ese de ahí se había bugueado no joder como tampoco bueno como no sabréis porque como está hecho en en vídeos que no que no he subido me he pasado a lo que sería el me cachis en la marcha al mando y porque te has pasado al bando al bando ahí al bando al mando eso es daño correcto pues me pasa al mando porque he visto que hay otros youtubers que lo utilizan perdón y a mí me incomodan un poco las teclas igual soy yo pero me incomodan un poquito las teclas o sea que cojo y pues eso me pasa al mando y voy a usar yo quería la bomba para allí pero si me cargo estas de aquí pues tengo un par de regalos coño no me digas que no está ahí la sala ahora sí que me ha dejado hecho polvo bueno pues nada lo de las aves es un auténtico misterio no deberíamos tener ningún problema con monstruo porque el monstruo es nuestro amigo y no es complicado de matar vale además tenemos una cosa que no siempre tenemos nos llega a salir que es el daño tenemos un bastante daño bastante más de lo que tenemos al inicio por coger la cabeza de cricket o sea que vale pues muy bueno esto es vida además el personaje se pone con el corazoncito ahí que yo creo que además de corazones de un corazón parecen dos cataplines pero bueno los grafistas sabrán lo que hacen pero bueno seguimos no estamos no hemos empezado mal curse of the maze significa que puede ser que nos haga un poco el 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 travieso que nos cambia habitaciones de lugar y que entremos en un sitio que está en el mapa en un lugar y en realidad nos teletransporte a otro sitio bueno teletransporte no porque no hace un tele un teletransporte pero que aparezcamos en otra parte mira como ahora veis que está ahí que estábamos en un sitio estamos en un sitio totalmente diferente ahora estamos muy cerca de la bueno estamos en la sala previa al de esto al enemigo final bueno pues necesitamos llave no que vamos a hacer para obtener llave bueno lo que me tranquiliza es que veo ahí o me lo parece o es una sala de arcade y si hay una sala de arcade pues tendremos llaves a no ser que tengamos muy mala suerte venga 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 mira mira si no lo iba a decir antes si no lo iba a decir antes hombre este es protección no si si es muy buen libro si señor además solamente se carga con 3 ya tienes el libro cargado mira me ha vuelto a hacer la 13-14 hemos ido hacia atrás en la habitación vale a ver espero que no mira otra vez me ha vuelto a enviar a la quinta china bueno pues esto es la habitación más inútil que hay en el mundo mundial espérate yo voy a intentar a ver si está aquí a ver si está aquí pues no pensaba que estaría ahí en la sala pero no está ahí no está no está no está y no tenemos ya para ir a la tienda hostia no había visto esto se quiere una roca tintada amigo pues venga jodee ya les vale jode macho vale espero que ahora no Larry Jr bueno a ver venga 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 ya me he cargado a uno de los de los Larrys eso ya eso ya es media vida vale speed y daño pero se queda el tío feísimo eso no me gusta nada cuando se se queda muy feo me vamos a cargarnos las mierdas perdón por la palabra pero que son mierdas vamos a cargarnos las mierdas para ver si hay moneda pero no hay bueno pues yo creo que lo primero que vamos a hacer es esto bueno vale tenemos por un lado el libro este que es este libro nos da un ítem que puede ser una moneda un corazón o lo que sea y pero es un objeto vale y esto o sea como el libro que tengo ahí y este de aquí es el que que es el que vamos a coger es sweet suffering que es que cuando nos dan una vez eh soltamos un un corazón de de alma yo creo que eso es es buena es una buena es un buen trato oye que es esto que hay aquí o sea y fijaos que hay una especie de lacito raro si tuviera una bomba la dejaba ahí a ver que que narices era eso eh seguimos jolines se me han puesto ahí en la cara ahí no me fío en pelo de las arañas esas pegan un un salto ninja que 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 tela marinera eh y estos tampoco los humming shots estos eh tampoco me venga no está mal el daño que hacemos uy esto esto lo tiene el mando a veces me veo disparando en una dirección diferente de la de la que estoy disparando vamos hostia ese corazón de de alma me interesa lo que pasa es que no lo puedo coger pero interesarme me interesa coño pero lo que necesito son llaves no tenemos llaves joder madre mía que 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 estoy haciendo malabares eh bueno y y mira donde me dejan la llave la madre que los trajo ya les vale ¿no? venga 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 que tú puedes bueno dinerito a esta mierda me la cargo y estoy muy 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 mal de de llaves si tuviera vuelo también pues podría ir por ahí pero no lo tengo tampoco lo prioritario es coger una llave no sé cómo lo veis pero eso es lo prioritario lo bueno que tienen estos o lo lo malo lo bueno para mí vamos es que entre ellos se pegan mira mira que tenemos una llave mira que nos han dejado una llave venga venga no seas caguetá acércate más ¿no? no no nos acercamos más eh vamos a ir aquí ¿no? joder no puedo esa llave va para arriba no lo siento mucho pero tiene dueño hombre spider revenge esto esto es cuando 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 nos dan aparece una simplemente cuando nos dan aparece un una arañita como para vengarnos esto va a estar bien porque ahora cuando nos de alguien lo que va a suceder es que va a haber una arañita para vengarnos y encima va a haber un un corazón de alma para de vida amos madre que lo parió mira ¿veis? oh 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 there pues no madre madre mía ¿veis? ahí está oh ya no me acordaba de esto look up hombre pues vamos a aprovechar estas dos llaves primero primero vamos a aprovechar ay vamos a aprovecharlo primero en el sitio aquel donde había un corazón de alma que es aquí con una bomba perdón ah vale vale pues lo que yo quería era la oh que bien yo quería una bomba no una llave no sé por qué estaba esperando no sé como buscando una llave me he vuelto un poco atontado y lo otro que queda es el cofre cofre y dónde está el cofre eh ¿cómo dónde está el cofre? aquí estaba vale bueno yo no sé lo que es esto y me han dicho que es un ano yo pensaba que era un ombligo o algo muy bien dinerito fresco pues está muy bien esto del esto lo he cogido muchas veces yo no sé exactamente qué hace solo sé que es bueno pero no sé exactamente qué hace y lo que vamos a hacer cuidadito que vamos a ir a la tienda porque como tenemos dinero fresco vale a ver la bolsa esa de ahí nos permite tener más de una píldora creo creo que es eso no 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 me apetece me prefiero esto prefiero eso prefiero eso y largarme jolines si claro si no este piso no estaba ahí no sé vamos a ver vale tensión tensión parece que van emparejados coño no había visto el agujero tío digo qué pasa que no puedo ir hacia un lado venga venga muy bien vamos a ir por aquí que parece que sigue por aquí la cosa bueno por lo menos no votan hay algunos que votan son los peores los peores todos vamos a ir por aquí corazón de alma oye muy bien a ver si me porto bien y no los pierdo estos estos son los bueno estos son los que para mí son los más peores estos fijaos que el suffering ese va de puta madre porque te quitan medio pero te puede venir uy mierda vale pues no tenemos llave o sea que en la tienda nada podemos ir a visitar lo que si haremos será poner una bomba aquí muy bien esto tiene pinta de ser una habitación no es que si no fuera eso es como muy de libro joder que bien que bien muy bien seguimos pues aquí no hay nada ¿no? porque estas rocas no están tintadas no bueno pues fuera de aquí vamos a ir a esta de aquí abajo bueno va tranquilas tranquilas pronto acabará puesto sufrimiento no está mal el daño que hago ¿eh? muy bien tenemos llave para tienda podríamos ir por la por la puerta ahora mismo ay nos ha picado una roca o algo ¿no? porque aquí hay un corazón y oh que bien podemos coger esto todos son ventajas pues ya no vamos a poder ir a la tienda porque lo que no me acordaba era que todavía nos faltaba la habitación vale esta la he cogido alguna vez es megater mega mega lágrimas va muy muy bien cometí el error de cogerlo una vez junto al espejo y y es lo peor porque ahí el espejo si el espejo y lo que hace es como de boomerang que te vuelven y entonces el rango era muy muy corto estamos haciendo mucho daño ahora o sea que vamos bastante bien de daño vamos a intentar a ver si aquí hubiera la otra sala no joder cuanto corazón no bueno vamos a ir por aquí y vamos a enfrentarnos ya al The Husk creo que no me he enfrentado nunca con The Husk que barbaridad de daño le estamos haciendo speed y rango más rango todavía es lo lo malo de las lágrimas estas es que tenían poco rango pero mira con el rango ya eso es la cabeza de Guppy ya sé que invencibilidad era una cosa potente pero nos vamos a jugar si sale mal pues habrá salido mal mala suerte y empezamos ¿no? con la cabeza de Guppy y esto ¿qué cojones es? vale revenge fly tío es que estas lágrimas son tan grandes que nos cubren bastante fijaos que en dos golpes se cepillan aquí a la gente vamos a tomarnos esto speed up coño como nos den más speed vamos a ir volando vamos a cargarnos el fuego porque estoy viendo que nos vamos a quemar bueno que nos va a disparar vaya que nos conocemos con el fuego y vale pues hacemos Guppy y Guppy de nuevo Guppy de nuevo una vez cogí el Guppy que se auto recargaba constantemente yo no sé que cogí pero iba de muerte lo que nos falta que es lo que he cogido alguna vez es el piercing shots con esto y ya lo acabamos de petar vamos muy bien vamos a ver vamos a intentar aquí podría haber una sala podría he dicho no he dicho que la hubiera he dicho que podría haberla que no la haya vamos a seguir por aquí joder macho con velocidad que coge fijaos que rapidez no está nada mal la cabeza de Guppy siempre que se pueda bueno lo bueno que tiene esta sala lo malo es estos enemigos que son una mierda pero fíjate como se vuelve el tío menos mal o sea lo bueno es que le hago bastante daño entonces estamos hablando de dos veces con dos ya vale pero hay que darle fíjate como se vuelve el tío me cachi se da mal vale ahí está y no si si esto no sirve para nada necesitaríamos más vida porque ahora estamos confiándonos en que a mi no me dan pero eso no es cierto a mi me dan siempre quiero decir que cuando cuando empiecen las cosas a ponerse de de otro color de color negro o de color marrón mierda se me olvida darle a Guppy pues lo vamos a pasar chungo joder macho así que menos mal las 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 benditas vale esto es la cebolla triste ¿no? o algo así ah no muerta cuño madre mía pedazo de lágrimas vale perfecto o sea no tenemos el piercing shots pero esto nos vale igual nos vale igual uy mierda no quería entrar voy a coger esto y voy a coger esto a ver joder que que potencia ¿no? tengo vamos a ver pues nada aquí no hay nada necesito vida porque lo que tengo ahora no es vida eso se me va enseguida bueno pues venga vamos a enfrentarnos al a ver ¿podría estar aquí? voy a perder la bomba ya lo sé pero doble bueno joder no sé que he cogido he cogido algo porque estaba encima no esto no me no me no me congratula sobre todo insisto en que no tengo vida no puedo hacer esas cositas bueno pues venga vamos bastante bien equipados esta bomba o sea esta lagrima es importante vale tenemos bomba y llave que eso siempre va bien vale otra llavecita y venga bueno un protector nunca va mal ¿no? si nos dan nos quieren terminar ir pues lo van a tener más difícil bueno aquí aquí está la cosa chunga voy a entrar aquí porque esto en la tienda nunca se sabe vale pues voy a coger pues la bomba y voy a coger esto pero por cogerlo porque no ha salido creo que ninguna pastilla vaya hematemesis nada esta no sirve ay mierda cago en la leche joder pues ahora ya tengo que usarla si no mira pues ha ido bien y si tuviera bomba de sobra gastaría aquí porque en los cranes estos suele haber salir cositas o cartas por ejemplo salen bastantes vale muy bien muy bien muy rico vamos a ver mierda eso por creerme invencible a ver fijaos en esta en esta x que marca el suelo voy a poner una bomba porque me tiene intrigado vale pues nada me tengo que desintrigar joder macho que que potencia de disparo bueno seguimos para bingo ahí está más mosquitas joder macho a eso me refiero con que no tengo vida en realidad no tengo vida fijaos si eso si esos corazones de ahí empiezan a irse pues tendré que decir adiós esto es que dobla esto voy a ejecutarlo las bombas si si y venga hostia la madre ya muy bien pues más mosquitas y vamos a ver a ver que nos ofrece en este caso pues insisto me llevaría el crucifijo invertido porque eso nos da vuelo el otro no me la llevaría pero no tenemos demasiada vida y como no tenemos demasiada vida y como tenemos bastante poder a nivel pues eso de que damos bastante caña pues vamos a hacer un esfuerzo y vamos a a ir de aquí vale pues no sé vamos a gastarlo es que aquí puede haber yo que sé maravillas ¿no? joker tía la gastamos pero es que tampoco es que no 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 tengo no tengo vida no tengo vida no tengo vida no lo siento otro con hostia hey esto es muy interesante este de aquí como tengo dinerito fresco este me va a dar vida seguro ¿no? este puede ser una buena jugada venga a no ser que una vez me dio una bomba troll y se estalló así mismo vale perfecto muy bien ¿qué le diría? que en el útero he aumentado la vida muy bien no será por corazones eh pasa que eso a mi luego vale no vamos a ningún lado con eso el protector ocupa un espacio curioso vale vamos a ir por aquí veo más probable que hayan cogido esto para hacer la jugada que no muy bien bomba troll y ahora ¿a dónde vamos? cabrón así te mueras me cago con la leche el gemelo este joder esto bueno pensaba que hacía otra cosa vale pues nos vamos a ir y espero que me salga el gusano mamá eso no me ha salido en mi vida pero nos ha durado lo que nos dura no sé sí aquí aquí habíamos estado venga anda hemos desbloqueado Eva ¿por qué? no sé igual es que no le coñe a ver espérate paciencia yo creo que es que igual no nos han dado o algo no sé vamos a ir por el otro lado vale pues vamos a ir por aquí vale más guppy joder venga venga ¿dónde estás? el otro el que queda vale lo he matado sin mirar tú vamos para allá mierda fijaos como que mal voy de vida a ver si me da un aumento de vida aquí mierda me cago en la leche si si ya hombre pues no está mal buena carta y la brújula vale perfecto así podré ir al grano ya no me interesa nada aquí pues no está mal hemos salido con una de vida más y la brújula significa que vamos bien por el camino bueno ahora look up bueno igual hay alguna cosa de vamos vamos a gastar las cuatro bombas tears up look up look up este no me sirve nada y a ver esta speed up no speed up ya vamos bien de speed vale más mosca y vamos a bueno la cosa está la cosa está como muy fácil pues muy bien hemos llegado a ver que hay aquí por curiosidad podríamos bajar al xeol pues bajamos al xeol estamos muy mal vamos a durar poco pero como mínimo ipk no se que es vamos a ver un segundo no vamos mal de hay que hay que hay que intentarlo pero sobre todo porque vamos muy bien de de lo que es poder ¿no? esto da igual esto a estas alturas de la película entre igual y y lo mismo eso es lo que da vamos a ver muy bien look up y esto pues look up claro no voy a aparentarme a nadie allí ahí dentro un segundo eh ¿cuál es el botón de un segundo eh? ahora no no yo lo que quería era ver el mapa ¿vale? el mapa pues mejor que no vamos hacia la izquierda ¿no? es que yo no se porque he ido a la derecha vale joder look up otra vez muy bien pues según el mapa tendríamos que ir para arriba a no ser que nos engañe vale venga 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 uff vale lo tenemos arriba ¿no? bueno ha sido bastante destroyer vamos a vamos a intentar ir a ay no pensaba que era una sala vamos a ver vamos vamos a intentarlo pues pudo con nosotros y pudo con nosotros entre otras cosas porque pues porque básicamente es la primera vez que me enfrento a él pero bueno lo bueno es que hemos hemos matado al al corazón eso significa que es el ending 6 ¿vale? y bueno pues finalmente lo que avanzaba que subiría en el canal pues seguramente este vídeo pues seguramente no se habrá subido y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo en el que seguro que también acabará bien porque como os he dicho ya subiré solamente como mínimo eh runes que que acabe con el corazón o con el It's Alive pues hasta el próximo vídeo Gracias por ver el video.